¿Qué onda people? Buenos días, este es tu canal, La Nueva Revolución del Salvador, con Marcelo Larín. Fíjense que hay santos, que ahora son santos, y aquí lo digo así porque muchos los consideran de esta categoría. Pero San Francisco de Asís es una de las personas a las cuales he admirado mucho, he leído bastante sobre él, y de distintos santos también, que tienen mucho misterio, que es acorde a mi trabajo. Pues él tenía una frase que me llamaba mucho la atención, él decía, un rayo de luz es suficiente para disipar muchas oscuridades, muchas sombras. Era muy espectacular toda aquella frase que nos daba él, y es verdad, un rayo de luz puede eliminar muchas partes oscuras de un lugar. Yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo en nuestro país, El Salvador. Hoy hay un rayo de luz para todos los salvadoreños, y muchas sombras, como es el caso de lo que usted está viendo, se están disipando. Y lastimosamente por ellos que se dejaron invadir con esa oscuridad en sus corazones, y al final terminaron en el camino del mal. Yo creo que yo creo en el inmenso poder de Dios, no soy cristiano, ni judío, ni muslim, ni hindú, ni budista, ni gnóstico, Pero sí estoy convencido de que existe un poder fuera de nuestra lógica, que es capaz de transformar al ser humano, siempre y cuando éste se arrepienta de todo lo malo, y también sufra y acepte conscientemente las consecuencias que ha hecho en contra de las demás personas. Así que, dicho eso, welcome to the jungle, mi brother. Espero que estén bien, y vamos a ver una noticia en la cual es bastante buena. Sobre todo, es porque resulta que muchos pandilleros se están yendo, como usted sabe, a distintas fronteras, entre ellas a la de Guatemala. Y bueno, allá un alcalde ya ofreció que le va a mochar las manos si andan jodiendo a la población chapina. Veamos qué es lo que nos dice el alcalde de Guatemala. Aquí estamos. Bueno, veamos qué es lo que nos dice. Oigan, yo me miro como azul de avatar, va. Ya voy a ver qué es lo que tengo que arreglar por acá. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el alcalde de Guatemala. Pongan atención, porque esto es una de las cosas en las cuales muchos políticos tienen que hacer, deberían de hacer, pensar siempre en la población, no solamente en su bienestar. Así que, escuchemos el mensaje que le da el alcalde de Guatemala. Escuchen. El salvador macheteado de una mano. El salvador macheteado de una mano. Y se va a salir del salvador macheteado de una mano. Entonces, yo lo que no quiero es que después van a decir los salvadoreños, Guatemala nos está matando a nuestra gente. Porque de repente va a haber algún enfrentamiento de mareros o de población con mareros en la línea fronteriza. Yo pido que no vayan a tomar represalia a ustedes contra mi gente que se quiera defender. Por eso lo estoy avisando. El vergazo a tiempo es avisado. Y si el marero está avisado, es su camote si viene a chingar mi gente. Yo pido que toda la gente salvadoreña decente, pues bienvenida a hacer su mandado aquí a Guatemala o con su familiar. Pero bien identificado. Bueno, ahí lo escuchó. El primer alcalde que ya les dijo no va a responder. Incluso se los puede llegar a quebrar si andan haciendo lo que andan haciendo antes en el salvador. Y bueno, mis brothers, ahí lo tienen ustedes. Yo creo que muchos políticos están actuando bien. Están saliendo a defender a la población. Pero es raro que los alcaldes de Guatemala dicen que sí, que se le va a ir con todo y le vamos a echar las manos a los pandilleros. Mientras tanto, la oposición en el salvador hace todo lo contrario. Los protege, los defiende, pero nunca defendieron a las víctimas. Que era el mismo pueblo. El mismo pueblo al cual descaradamente en cada época de elecciones van a pedirle el voto. Muchas gracias por todo. Puede seguirme usted en mi TikTok del conocimiento prohibido. En mi canal del misterio y extraterrestres llamado de la misma manera. Y seguirme en todas mis redes sociales. Muchas gracias por todo familia. Hasta pronto.